Bueno, los próximos 50 años, no creo que a mí por ver no me va a dar, pero este tema tenemos para desarrollarlo durante un tiempo bastante importante. Me preocupa simplemente pensar algunas condiciones para que esto sea posible y sea fructífero. Y me parece que una de las cosas es evitar, hoy se habló de la melancolía, la contracarga de la melancolía es la manía, como sabemos, tenemos alguna trayectoria en este campo. Con lo cual me parece que ahí hay dos trampas que creo que tenemos que evitar. Una, la de pensar que el gobierno entrante va a hacer todo tan mal que va a facilitarnos el laburo a nosotros. Y me parece que eso es una posibilidad, pero no es indispensable que así sea, depende de factores que nosotros no controlamos, desde el grado de torpeza que puedan poner en manifiesto hasta el grado de ayuda que puedan llegar a recibir, porque hoy por hoy Argentina es la cabecera de playa estratégica de la recomposición del poder imperialista en la región. Con lo cual no es difícil pensar que puedan al menos intentar algunos respaldos como para evitar que la oposición o la resistencia se manifieste de una manera políticamente visible. Aliado a esto, por supuesto, el poder hegemónico de los medios, que no olvidemos que durante los años 90 no dejó de haber resistencia, pero esa resistencia era una resistencia larvada, era una resistencia fragmentaria y que recién estalló delante de los ojos de todo el mundo en el 2001, que hasta ese momento era esa resistencia que no tenía una traducción política visible. Jorge Bernetti recordaba a Gramsci, la idea de hegemonía, yo creo que también hay que, si de algo nos ha servido la lectura de la CLO, es para pensar esta idea de la política como cadena de equivalencias. Y me parece que si algo ha sabido hacer el neoliberalismo es tratar de romper esa cadena de equivalencias transformando los daños que va causando en daños parciales que se compensan con los beneficios para otros sectores de la población. Entonces me parece que es un optimismo paradójico pensar que esta gente va a hacer las cosas tan mal que pronto tendremos las masas en la calle. Me parece que eso puede llegar a pasar, pero puede llegar a no pasar. Lo que, aquello en lo que, digo, en este sentido la idea de resistencia creo que hay que pensarla como fase histórica, no como una cuestión de voluntad nuestra. Se entra en periodos de ofensiva de los movimientos populares y se entra en periodos de resistencia de los movimientos populares. Eso no depende de nuestra voluntad. Y en eso yo quiero reivindicar muy especialmente la intervención de Carlitos Girotti en el sentido de que, sí, 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 muchachos, tenemos que salir a la calle pero lo primero que tenemos que hacer cuando salimos a la calle es tener el oído atento. Y eso no lo hemos hecho. Se ha salido a la calle a repetir consignas para los que ya estaban convencidos, no se ha tenido el oído atento para escuchar ese rumrum que terminó dándonos un flor de cachetazo en las urnas. Y quiero decir que esto, esta ceguera, nadie nos puede disculpar de esta ceguera. Fue una terrible sorpresa la derrota pero nosotros que tanto pensamos en no olvidar las lecciones de la historia resulta que hace dos años atrás estábamos seguros que íbamos a ser derrotados. Estábamos convencidos que íbamos a ser derrotados y estábamos remando en dulce de leche y contracorriente. Pero resulta que entonces de repente nos descubrimos es cierto que hubo cosas que nos hicieron pensar una cosa y nos hicieron pensar la otra y también es cierto que hubo errores tácticos y que esto se ha perdido por un pelo como se podía haber ganado y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, en ningún caso me parece que tenemos que evitar la necesaria autocrítica y yo he visto en esta reunión, no quiero decir que no ha habido autocrítica, que sí la ha habido, pero ha habido mucha menos autocrítica de la que seguramente cada uno de nosotros se ha ensayado en las distintas mesas de café y en las mesas de su casa discutiendo con su mujer, con su compañero, con su novio, etc. Todos nos hemos desgarrado en estos días intentando pensar qué carajo hicimos mal. Y me parece que hicimos muchas cosas mal y cuando digo el hicimos, digo un nosotros que va desde el más alto nivel hasta el más bajo. Me parece que en esto nadie está exento. El riesgo que yo veo es que tenemos poca gimnasia de la autocrítica y mucha gimnasia del sectarismo y en este sentido creo que estamos en una zona de riesgo. A mí me parece que perder la oportunidad histórica de aprender de esta lección y transformar aquella frase de Cristina del baño de humildad, yo lo dije acá en alguna intervención anterior, me parece que el baño de humildad hay que dárselo. Hemos recibido una suerte de ducha escocesa, no de baño de humildad, pero tenemos que poder aprovecharlo. El baño de humildad significa intentar pensar las condiciones que nos llevaron hasta aquí. Hoy se habló, digo, se habló de la gestión del hino garañado. Los que estamos en el campo de la salud, muchachos, sabemos que la gestión de salud de este gobierno durante 13 años fue un desastre. Durante 11 años fue un desastre. Y en el último momento se armó una gestión que podía haber cambiado el perfil de la salud en la Argentina y podíamos haber ganado voluntades políticas y entusiasmos en favor del proyecto. Yo recuerdo el discurso de Néstor el 25 de mayo del 2003, de ese discurso que es una pieza histórica que hay que volver a releer. Yo rescataba hoy, charlando con Sarita, con mi compañera, cuando veníamos para acá, yo recordaba dos frases. Una que la decimos siempre, que es, me sumé a las luchas políticas por convicciones que no pienso dejar en la puerta de la Casa de Gobierno. Y la otra que dijo Néstor, compañeros, en ese momento fue vengo a proponerles un sueño. Y nosotros hicimos una campaña adormecida, hicimos una campaña sin sueños, porque todas las campañas y todos los discursos políticos de arriba para abajo, y en esto quiero decirlo francamente, no deja de caberle responsabilidad a la líder de este movimiento, que es la propia Cristina, se ha remitido a repetir una y otra vez todo lo que hicimos bien. Para de sueños ninguno. Mauricio hizo algo inteligente, que es proponer una suerte de fantasía, de globos de colores, pero que al menos implicaba eso de que podemos, ah, podemos estar mejor. Bien, nosotros no hemos puesto ningún sueño, no hemos tomado nota de ese rumbrún de insatisfacción y nos hemos dedicado básicamente a denostar, a pesar que era falta de agradecimiento, a pesar que era una suerte de ciclo histórico de conformismo y que por lo tanto no había reconocimiento, si todo eso es verdad. Ahora, la verdad es que lo que mueve la subjetividad humana, chicas, muchachos, es el deseo. Y si ese deseo no toma forma colectiva y si ese deseo no propone sueños que hagan precisamente esa cadena de equivalencias de que Abraba Lacloy la transforma en propuesta política, el resultado natural es cierto conformismo, cierta disgregación. Y termino con esto. A mí me parece que uno de los carriles de la construcción política no es precisamente reavivar las comisiones en el sentido de que acá en carta abierta vamos a armar. Eso lo hizo una crítica a Ricardo Forster con la que yo acuerdo. Nosotros acá no estamos en condiciones, tal vez en alguna situación, sí, en alguna comisión, sí, la verdad que no lo sé. Pero no estamos en condiciones acá de armar pequeños gabinetes que diseñen propuestas. No, no, no. Me parece que sí lo que debemos hacer es sumergirnos en cada uno de los campos en los cuales nosotros nos movemos y en ese campo parar la oreja a qué es allí lo que orientaría una mirada nacional y popular, una mirada de construcción, una mirada identificada con los intereses populares y con un proyecto de futuro. Y en ese campo ir construyendo propuestas. No podemos ir a ese campo reivindicando que somos kirchneristas. Tenemos que decir que somos kirchneristas. Yo no dejo de decirlo en ninguno de los espacios de militancia sanitaria en los que me muevo, pero los acuerdos de unidad que yo particularmente promuevo en esos espacios no son acuerdos que requieren la identificación con el proyecto kirchnerista. Son los acuerdos que permiten los mejores marcos de unidad dentro de cada uno de esos campos. Y que después, a la hora de discutir política, yo defenderé la idea de que lo más coherente con eso es votar la propuesta nuestra. Pero no es esa la premisa que nosotros debemos llevar adelante. Gracias.